La máscara es de mi pueblo, la máscara es de mi gente, por eso una persona de mi gente te va a quitar tu máscara, y ¿sabes qué? En México, Puerto Rico, mi madre, ¡arriba México cabrón! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Sacalo lo que está! ¡Sacalo! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡Ricky Cruz! Un 9 años de mi amor profesional, originario de Guadamilla, Puerto Rico, su nombre de Guadamilla, Enrique José Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!